Para mí Ayer lloraba por verte llorona Hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por verte llorona Hoy lloro porque te vi Ay de mí llorona, llorona Llorona de azul celeste Ay de mí llorona, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, ay, ay No dejaré de quererte 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 No dejaré de quererte